En el segundo día estamos aquí, yo les expliqué que como no había riesgo a la vida, pues tuvimos que darle a urgencia a otros lados. Pero ahora, en representación del gobierno general del Estado, estamos recorriendo a todos los lados. ¿Cómo estamos? Se han recuperado la gran mayoría de los concorrilos y la empresa que maneja el colibrí ha ofrecido una recompensa de 5 mil pesos por concorrido capturado o denunciado, que sea cierto. No como los que fueron a denunciar ayer en la gira del señor presidente, que eran con los ríos corradores. Estamos ya muy avanzados, está Raíbe, el maestro Seúl Alcántara, que ya está haciendo todos los daños al patrimonio cultural y que se está incluyendo por parte de la Iglesia. También están de acuerdo en incluir la parte de la placa, pero eso debe ser urgente, debe ser el símbolo. La placa y ahí atrás la señora del González se llama aquella ermita y la parte de la Casa de Cortés. Al tiempo que eso hacemos, ya debiera estar pegando la draga. Hace un momento, señor gobernador, acabo de informar a toda la población que por instrucciones de usted se va a cubrir la caseta de todos los habitantes de la antigua, así como la gente que viene a traer apoyos. Entonces ya está un grupo de funcionarios del gobierno del estado abriendo un carnil de cada lado para dar la atención correspondiente. Asimismo, señor, ya tenemos los enseres para dar los apoyos correspondientes y los vales para que usted los pueda entregar el día de hoy en esta visita. También hay otra cuestión que a mí me parece muy importante, el simbólico puente colgante que une a la antigua con la posta y con ingenieros, un puente histórico como que se acordarán que... ¿de qué se acuerdan? ¡Se cayó! 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 Bueno, está muy dañado, pero se lo vamos a encomendar ahora a Guillermo Herrera Mendoza. Eso entra dentro del lápiz. Ese es el medio de comunicación de donde venimos, de la costa, de ingenieros, de las comunidades, de San Doral incluso que entran por ahí. Yo digo que vamos a meterle la mano rápidamente a ese puesto, porque es un medio de comunicación. No vi trabajo todavía en el viejo puente de San Pancho de Ferrocarril. En diez días va a quedar un intercambio de comunicación entre San Pancho y San Morán a través del viejo puente de Ferrocarril. Es un compromiso que hace el gobierno del estado y es un compromiso que hacemos aquí ante el señor gobernador. Está trabajando, está trabajando muy fuertemente. Un mensaje. Gracias, señores. ¿Qué tal? Estamos aquí por las instrucciones del presidente Felipe Calderón, que ha instruido al secretario Oriberto Félix, de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde el día de ayer, como ustedes sabrán, se instalaron las mesas de atención social. Ya está recorriendo en cada una de las casas de ustedes. Se les entrega una ficha para hacerlo en dos vertientes. Uno, un integrante por cada una de las viviendas que hayan tenido afectación. Se les van a pagar quinientos cuarenta pesos por dos semanas. Es decir, un pago total de mil ochenta pesos a cada una de las viviendas que hayan tenido inundación. Por otro lado, también se integran brigadas para que ayuden a la limpieza fina de las calles. Se les pagarán también quinientos cuarenta pesos a la semana a cada uno de los integrantes que apoyen la limpieza de su propia comunidad. Si lo hacemos con ustedes mismos, seguramente volveremos al retorno lo más pronto posible. Muchas gracias. La campana. ¿Tienes una idea? Que los niños que no tienen clases aquí en Antigua o que están afectados, están afectados que se vayan a otros lugares a estudiar, porque los niños ya han tenido muchas vacaciones y se van a perder mucho estudio. Ahora le estoy de acuerdo. A ver, Secretaría de Educación Pública. Mi amigo que te llama, somos... Pablo Iván Mujica Conde. Pablo Iván Mujica Conde. Tiene razón. Fueron muchas semanas. Bueno, lo del bicentenario y todo eso, han perdido muchas clases. Si no podemos volver a las escuelas, tomo el acuerdo de educación. Aquí estaba Vélez. De ver a qué escuelas... Ahorita me buscan a Redondo, para que en la tarde venga. Para ver a qué escuelas podemos llevarlos en Cardel o en Veracruz. Para que vuelvan a clases todos los niños de las escuelas que se requieran. 5 psicólogos que empiecen a trabajar para empezar, empiecen a difundir alguna terapia emocional colectiva. De restaurantes y de negocios. Debe estar por aquí la Secretaría de Desarrollo Económico. Y aquí, bueno, el plan para estar viendo todo esto. A ver, del Fondo Veracruz para Enceres Domésticos. Quedamos con el señor presidente, que le vamos a entregar 5 mil nosotros y 5 mil la federación, que ya lo están preparando. Aquí está el director de Ondén, que está con nosotros. Y vamos a entregar los primeros, para que vean que esto va rápido. Reina Zapata Girón. Pero ya, señor, los compañeros aliados de los medios, entre los cuantos y de los educados, ya te doy cuenta de tu propuesta. Julio Vélez y Salvador. Allá está la silla. Leo Vela González, Leo Vela. Y la Benita Miguel Vecta en la tarde. Catarina Vela González. Allá está continuo a la derecha. Abelardo Blanco Primera. Allá están. Allá está continuo, aquí ya está continuo. Allá están los muebles. Allá están. Allá arriba. Allá arriba. La brigada del TIC. Qué bueno. Gracias. El programa tú decides. Mira. Quieren que las escuelas que no van a poder reactivar aquí en lunes, vayan los niños a otras escuelas. Yo estoy de acuerdo en que el transporte escolar será con cargo a la Secretaría de Educación. Así que todos los niños van a estar inteligente estudiantil. Este es el presidente de los niños. Hey. El presidente de los niños de aquí. ¿En qué año vas? Tercero va. Dale a él primero que nada. Ahí están los útiles para todos. Vete y regresas ahorita que lo traigas y nos traigas enseñar. A ver. Berta Escoto Ramos. Aquí está. Berta, Berta. Tenemos a Silvia Acosta Ruiz. Gracias. Tenemos a Inés de Los Ángeles. Vela. Mira nomás qué bonita se ve. Un aplauso. Con su silla nueva. Inés. Y Gladys Velas. Y Gladys Velas. Gladys Velas. A ver qué tiene Gladys. Bueno, a ver, ya nosotros nos vamos porque tenemos 900... A ver, dame un paquete de útiles. Tenemos 980 lugares. Ya recibí las propuestas. Vienen los útiles escolares que con 150 mil se van a repartir a todos los niños. A ver, vamos a ver. Vengan dos niños para que el señor presidente Calderón y un servidor se les entreguen. Ya la mochila la entrega luego. Niños, niños. ¿Y otro niño no hay por ahí? Gracias. A ver, a todos los niños su paquete escolar. Solo a niños. Solo a niños. Allá veo una niña. Bueno, porque estamos aquí, dejen a los niños. Nosotros, nosotros tenemos que salir. ¡Bravo! Oye, ¿dónde está la señora? Que me puede... La familia de Calder. Le voy a ir dos diez veces a Calder. No me olvido de nada. Ya les dije que me voy a clonar. Tenemos sacado. Voy a sacar unas fotos. Es que mi hijo perdió su computadora. Usted se la había ganado. Sí, hay un programa. Clarice. La perdió. No, Nancy. El programa de computadoras tú se la vas. A ver. Vamos a ir con ellas. Con permiso. Aquí, aquí los van a entregar fondo. Veracruz. Aquí es que salen la computadora, señora. ¡Ey! ¡Vamos! Con permiso.